hola qué tal bienvenidos una vez más a chicken dungeon yo soy diego el apoyo y el es gonzalo este es nuestro segundo vídeo sobre magia y ahora les vamos a explicar algunos datos que quizás se quedaron pendientes en el vídeo anterior y vamos a eso bueno hay diferentes tipos de magias de ataque de buff hay hasta magias para controlar el clima para controlar el mismo terreno y bueno ahorita vamos a hablar un poquito sobre las de ataque porque porque son las que más complicadas son a la hora de estar en el combate porque son las más usadas más entre más usadas y las que requieren cálculos por ejemplo cuando requieren parte de un requiere ser parte de un ataque este necesitas este calcularlo no que es tirar tu estructura de 20 sumar el modificador de tu habilidad de lanzar hechizos y proficiency bonus por ejemplo no sea igual tienes que definir temas de rango objetivos un poco como las que mencionamos en las reglas de combate también aplican esas mismas reglas para los hechizos que son de ataque porque ahora también hay hechizos que son este que no requieren un ataque sino requieren una salvación así como tú tienes que a veces esquivar un ataque en área una bola de fuego lo típico este tú también tienes hechizos como por ejemplo una nube de ácido que el enemigo no tiene que digamos que no tienes que atinarle sino que el enemigo tiene que ver si lo resiste o no tiene que estar dentro de esa área y ahora qué tan potente es no eso es como un tiro de salvación tú no lo lanzas lo lanzas de un young master pero si tienes que decirle cuál es la dificultad que tiene que superar entonces eso también se calcula no es como si fuera una ese fuera como que la potencia de tus hechizos a superar es un número que está estático y va subiendo conforme subes niveles más o menos si sube tu atributo generalmente y el proficiency bonus entonces realmente se calcula con 8 más proficiency bonus más tu modificador de lanzar hechizos esa es generalmente tu dificultad para que ves si resisten o no porque hay hechizos que son también como mencionaste algunos este no solo de ataque sino de por ejemplo control mental no como para controlar a un enemigo por un turno o que se quede quieto en un solo lugar por un momento esos hechizos más que todo son no de ataque sino a ver si los pueden resistir entonces ahí aplica eso y como sé cuál es mi modificador para lanzar hechizos es por la clase es por la clase por ejemplo los magos utilizan inteligencia o sea usan el sub bonificador mientras que el bardo el warlock utilizan carisma el cleric utiliza wisdom no sabiduría este eso eso cambia igual que el truidad también sabiduría entonces dependiendo de cuál sea calculas 8 proficiency bonus y tu modificador con el que lanzas hechizos entonces toda esa suma los primeros niveles suele ser bajo entre 12 y 13 dependiendo de cuánto tengas porque también los enemigos tienen status un poco más bajo también entonces ahí es un poquito también suerte de los dados porque a veces pueden tener resistencias bastante bajas por ponerlo así no sé pues justamente es una prueba de constitución y el enemigo tiene poco pero sea con buen dado ya te superó entonces es un poquito a veces difícil pero con cds más altas ya cada vez es más complicado superarlo porque no no suele haber muchos bonificadores al contra de esa tirada digamos que tú tienes el 2 de 20 y a lo mucho ser un matón es un número pequeño ahora pero como hay reglas de combate está el tema de la regla de oro de los hechizos que como hay hechizos que son rápidos como acción bonus si tú lanzas un hechizo de nivel 1 para adelante como una acción bonus tu acción principal no puede ser otro hechizo de este tipo tiene que ser un cantrip que requiera de tiempo de castelo de una acción no entonces hay manera de salirse de esa regla sí pero la base es eso de que si tú lanzas un hechizo digamos que de nivel 1 adelante como acción bonus la acción libre que te queda tiene que ser un cantrip y si lanzas un cantrip si puedes lanzar un bonus porque te queda libre eso por ese lado sí también me parece que también hay magia de ritual hay rituales hay hechizos que están con un tag que le llaman este ritual si tu clase puede lanzar rituales este lo que funciona es de que te demoras 10 minutos más de lo normal en castearlo pero no te consume un slot entonces digamos que eso sirve porque por ejemplo fuera de combate la mayoría son de utilidad y fuera de combate o sea como que brillan más ahí y este y son generalmente de por ejemplo poner una alarma este como se llama o curar mucho en área pero claro toma tiempo porque digamos que no es tan rápido uno bastante conocido es el fine familiar que tiene como ritual ya no gastas un slot digamos que la ventaja es ahorrarse el slot y guardarlo para algo más urgente tal vez sea una pelea digamos que si tienes el tiempo para hacerlo podrías sacarle jugos y puedes hacer un ritual en vez de lanzarlo o a veces al revés no por ejemplo identificarse puede hacer como ritual pero si a veces quieres algo inmediato puedes lanzarlo así nomás de frente y consumir el slot pero funciona inmediatamente hay varios tipos de ataques de con la magia existen las diferentes formas del área por así decir claro donde salen el área que afectan el área que afectan claro hay también en la descripción del hechizo especifica no cuál es el área a afectar porque a veces por ejemplo te dice que el rango es 60 pies y donde termina es este donde genera el área que menciona ahí ahí lo importante fuera de la forma no porque hay conos hay cilindros cubos esferas líneas rectas también o sea en la forma es importante ver cuál es el punto de origen entonces si el punto de origen eres tú es ahí donde por ejemplo un cono te dice un cono de 15 pies entonces de donde tú estás tú cuentas los 15 pies en línea recta y eso se abre hacia un cierto ángulo pero está esa limitante de los 15 pies mientras que por ejemplo un área si te dicen generalmente se habla donde tanto las esferas y los cilindros hablan generalmente de la distancia del radio desde el punto de origen entonces generalmente el punto de origen de esos efectos en área para que no te caigan a ti generalmente son a distancia entonces tú eliges un punto en el mapa dentro del rango que puedes lanzarlo y desde ahí se genera y por ejemplo una esfera que te dicen 20 pies de radio entonces desde ese punto calculas en total que hayan 20 pies de radio y eso es toda la redonda porque la magia no discrimina tienes en el cuidado de tirar las cosas porque puede estar dando a tus compañeros o hay algunos hechizos que sí se generan desde donde tú estás pero que no te afectan por ejemplo hay uno que se llama thunder wave por ejemplo eso no te afecta a ti pero nace de donde estás y afecta a tus compañeros y puede afectar compañeros me han pasado a diferencia del fireball que si se lo casteas donde tú estás afecta de chamusca pero hay muchos hechizos que dicen rango y donde caen generan ese punto de origen donde se calcula el área bueno eso ha sido lo que nos quedaba pendiente de explicarles de la magia esperamos haberles resuelto algunas dudas sobre todo en la parte del combate y bueno si tienen alguna duda porque sabemos que este tema es complicado no olviden dejarlo en los comentarios o unirse al canal de discord para poder comentar más de cerca con nosotros algunas cosas o compartir información valiosa también nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse